Música Bienvenidos, estas son las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante de la semana Feminicidio de Dulce Ivana sigue impune, familia insiste en pena máxima contra el victimario La familia de Dulce Ivana Núñez Martínez no quita el dedo del renglón, buscarán la pena máxima de 60 años contra su presunto feminicida pese a las condiciones adversas impuestas por la pandemia de la COVID-19 en los juzgados, así como por los retrasos provocados por la defensa del acusado Piden en las calles y virtualmente justicia para Monse Con apenas 12 años, Viviana Monserrat fue asesinada a manos de quien fuera su cuñado, de nombre Oscar N Hoy las mujeres han manifestado su enojo y exigen justicia, de forma virtual pero también presenciales como jóvenes mujeres han alzado la voz para que su caso no quede impune y el presunto agresor reciba su castigo Arriba envía terrestre 37.200 vacunas anti-COVID a seis municipios de Guanajuato La federación envió a seis municipios de Guanajuato un total de 37.000 dosis de vacunas anti-COVID-19 listas para ser aplicadas entre la población de más de 60 años de edad Los biológicos son de la farmacéutica Sinovac, es la sexta entrega que representa la cobertura de 23 de los 46 municipios del estado y fue distribuida en Romita, Acámbaro, Jerecuaro, Guanímaro, Jaral del Progreso y Villagrán Estos son los municipios donde los adultos mayores recibieron estas primeras dosis Para inmunidad colectiva en Guanajuato se ocupan 4 millones de vacunas, señala el secretario de salud Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la secretaría, señaló que para que toda la ciudadanía en la entidad logre la inmunidad se necesitan 4 millones de vacunas Esto en un análisis sobre la vacunación en la entidad, reiteró que el programa y avance de la vacunación depende totalmente de la llegada de las dosis emitidas por la federación Se confirman más de 20 víctimas en fosa de El Saus de Villaseñor en Celaya, podría haber muchas más En cuatro semanas y media de trabajo en la comunidad de El Saus de Villaseñor en Celaya Los colectivos de familias desaparecidas y autoridades han localizado más de 20 cuerpos Cuyas edades van de los 15 a los 50 años, entre hombres y mujeres Esta información fue confirmada por la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana Osuna Médicos internistas preven nueva oleada de COVID-19 para abril y mayo en Guanajuato Para dichos meses se estaría viendo una nueva oleada de casos de COVID-19 en Guanajuato Dado el relajamiento de los ciudadanos y de las mismas autoridades Así lo advirtió el presidente del Colegio de Médicos Internistas Capítulo León, César Alberto Moreno Cervantes El médico expuso que la movilidad de los ciudadanos en puntos de esparcimiento e incluso hasta en algunas playas Se repetirá en Semana Santa, como fue el pasado fin de semana largo correspondiente al 21 de marzo Estudiantes de la prepa Lasalle denuncian acoso sexual y sexting de parte de maestros Insinuaciones, tocamientos, acoso e impunidad es lo que alumnas de la red del Colegio de Lasalle nivel secundaria y preparatoria difundieron en una cuenta de Instagram en la que revelaron una serie de denuncias sobre la violencia de género que, aseguran, se suscita sin castigo y sin consecuencias en la institución educativa Los presuntos victimarios van desde profesores, directivos omisos, estudiantes y egresados que lo mismo cometieron acoso sexual, violencia física y psicológica, así como el llamado sexting Entre incertidumbre y enojo transcurrió el primer día de vacunación contra la COVID-19 en Guanajuato, capital La aplicación del biológico contra la COVID-19 en la capital del estado causó molestia entre los ciudadanos debido a la poca información que se les ofreció, esto en tres puntos de los más concurridos ya que no se informó debidamente la cantidad de vacunas en el macrocentro deportivo 1 de Valenciana en el mesón de San Antonio en la zona centro y en la escuela Luis González Obregón lo que provocó la inconformidad y el desorden entre los solicitantes Desconfían del sistema penal tras liberación de presuntos homicidas de jóvenes irapuatenses La declaración del mismo testigo que denunció tortura fue válida para otro juez de control que hace una semana vinculó a proceso a tres de los seis presuntos implicados en la muerte de Edwin Fernando Guadalupe y la menor de edad Cecilia Carelli, jóvenes localizados sin vida un mes y medio después de su desaparición. Puentes allegadas al caso así lo hicieron saber luego de que en otras dos audiencias alternas otros tres presuntos cautores fueron puestos en libertad tras evidenciarse actos de tortura por parte de agentes ministeriales contra quien fue el testigo principal de los hechos acontecidos el 8 de diciembre Después de un año de pandemia Guanajuato suma más de 10.200 decesos por COVID-19 En las últimas 24 horas la Secretaría de Salud reportó 22 nuevas defunciones por coronavirus con lo que ya suman 10.283 muertos en Guanajuato por este virus. La dependencia señaló también que los últimos casos nuevos confirmados son 428 por lo que ya suman 126.471 casos positivos a COVID-19 durante lo que va de la pandemia Recuerda seguirnos en nuestras redes y revisa esta información y mucha más en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!